El don de la francia La fraternidad, regalo del Señor El don de la fraternidad, regalo del Señor Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el capítulo 10 de San Juan, el dedicado al buen pastor, que leemos hoy y mañana. Tiene diversas perspectivas. El pasaje de hoy no habla tanto del pastor, sino de la puerta. Un rédil es un reciendo vallado que recoge y protege a las ovejas. Tiene una puerta que se supone que está custodiada. Ahora bien, el pastor legítimo es el que entra por la puerta, Mientras que el ladrón no será admitido por la guarda y tendrá que saltar la valla a escondidas para entrar a donde están las ovejas. Los oyentes de Jesús no entienden la comparación. Por eso, él mismo se explica. Yo soy la puerta. Jesús mismo dice, yo soy la puerta. Jesús, a lo largo del Evangelio, trata de que entienda el misterio de su persona con múltiples comparaciones tomadas de la vida. Él es el agua, el pan, el camino, el pastor, la luz, la piedra angular, etcétera, etcétera. Aquí dice que es la puerta. En el Evangelio nosotros podemos, la imagen de Jesús nos da Jesús como puerta. A través de él, entramos y salimos legítimamente, sobre todo los pastores. Jesús, buen pastor, es el espejo en que tendríamos que mirarnos todos los que de alguna manera somos pastores. O sea, tenemos encargos de autoridad o de ministerio con relación con otros. Por ejemplo, en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad religiosa, en la familia, en cualquier agrupación cristiana o humana. Es bueno que hoy hagamos cada uno de nosotros un examen de conciencia, pensando ante todo, si en verdad somos nosotros mismos ovejas de Cristo. Si le conocemos, obedecemos su voz y le seguimos. Pero también, en cuando estamos revestidos de mayor o menor autoridad, para con lo demás, mirando a las cualidades que Jesús describe y cumple. Entonces, nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿somos buenos pastores? ¿Nos preocupamos de los demás? ¿Buscamos su interés o el nuestro? ¿Nos sacrificamos por aquellos de los que somos encargados hasta dar la vida por ellos? ¿Les dedicamos gratuitamente nuestro tiempo a aquellas personas que necesitan nuestra cercanía, de nuestro cariño o nuestro consejo, etcétera? Pues, en medio de un mundo en que las personas viven aisladas, encerradas en sí mismas, ¿nos conocemos mutualmente? ¿Conocemos a las personas que encontramos que viven con nosotros en la familia o en el grupo? ¿O vivimos en la incomunicación y el aislamiento, ignorando o permaneciendo indiferente ante la persona de los demás? Cristo es nuestro pastor. En la Eucaristía nos da su palabra. Se nos da el mismo como la palabra que ilumina y alimenta. Sobre todo nos da su cuerpo y su sangre para que tengamos fuerzas a lo largo de la jornada. Mostrémosle nuestro agradecimiento. Pidámosle que nos ayude a ser buenos seguidores suyos, imitando también su entrega al servicio de los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien. Amén.